vídeo rápido con las últimas noticias del barcelona empezamos por una de mercado de fichajes sin duda para el próximo curso del fútbol club barcelona deberá realizar un fichaje estratégico ya que todo indica que sergio busquets terminará con su exitosa etapa con los azulgrana pero tampoco se descarta la posibilidad de que xavi pueda convencer a su ex compañero de continuar por otra parte y fuera de todo eso lo más lógico es que busquets salga del club y estos hagan un esfuerzo por un jugador diferencial que pueda reemplazarlo los culés necesitan a un futbolista que sea capaz de controlar la salida del equipo un rol vital para ellos sufimendi era un jugador clave según los gustos de xavi pero el centrocampista de la real sociedad está fuera del alcance ya que el club dinostiarra no lo quiere vender y además está cerca de renovar su contrato con una cláusula de salida prohibitiva también han tenido en consideración a rubén neves pero los técnicos tienen dudas de su eficiencia para cubrir esa posición por lo que están considerando otras opciones según un informe sport en su fernández ha llamado considerablemente la atención del barça nuevamente ya que anteriormente la dirección deportiva del barça le había vigilado pero era una apuesta muy arriesgada no se confiaban de invertir esos 15 millones con los que se fue a portugal desde el river plate pero para los lusos resultó una operación muy positiva ningún jugador por más optimista que fuera se podrá haber imaginado lo que le ha pasado en este último año en su fernández el rendimiento del jugador lo llevó al club portugués y además fue convocado por argentina para los más recientes partidos amistosos del calendario de la fifa lo que le abre la posibilidad de participar en su primer mundial y mostrarse no sólo ante el barça sino también a otros clubes de gran importancia en europa por tanto enzo fernández en la mira del barcelona pero el barcelona tienen más asuntos a seguir importantes como el tema de las operaciones pendientes de pagar y también de cobrar que tiene el club tras estos últimos mercados de fichajes el fútbol club barcelona celebró recientemente la asamblea general de socios compromisarios un encuentro que se llevó a cabo de forma telemática y en el que se aprobó el cierre del ejercicio 21 22 y el presupuesto del curso 22 23 durante la jornada máximo mandatario culé joan laporta reafirmó su apoyo a la superliga europea y lanzó un mensaje a los integrantes de la plantilla que no han querido rebajarse el sueldo lo que ha obligado a algunos miembros de la directiva a avalar los 10 millones de euros que faltaban para poder inscribir a conde tras ello el conjunto culé hizo pública también su memoria económica anual en la que se refleja que el barça sigue teniendo una deuda de 108 millones de euros con otros clubes a corto plazo además de otros 84 kilos de deuda a largo plazo entre esa deuda resaltan los 12,6 millones de euros que el club azulgrana debe al manchester city a corto plazo por ferran torres así como otros 39 a largo plazo por el traspaso del futbolista el pasado mercado de invierno pero no queda ahí sino que por el traspaso de ferran torres el barça también debe al valencia 455 mil euros a corto plazo así como otro 1.3 millones a mayor tiempo en la información también se pudo constatar que la deuda del barça con el ajax por frankie de jong también es importante en total 32 millones de euros tiene que pagarle al equipo neerlandés son muchos los clubes a los que el club culé le debe dinero según sus cuentas aunque hay que detallar al respecto que en muchos de los casos son fórmulas de pago pactadas previamente entre ellos la juventus por janik futbolista por el que también tendrá que abonar a otras entidades como el mets león roma o shefflein 95 por diversos acuerdos en traspasos anteriores del jugador por tanto este es el dinero que debe el barcelona de las operaciones de los últimos años